Hoy día quiero hablar sobre los robos, qué es lo que pasa a través de los emprendimientos y que en el mundo digital muchos emprendimientos ya se han visto lamentablemente expuestos a estafas, a robos o situaciones similares de las cuales yo viví hace muy poquitito. Entonces, empecé detectando muchas situaciones de las cuales todo explotó en abril. Yo llegué a más de 10 millones de personas a través de redes sociales con todo mi contenido gratuito y que les agradezco profundamente seguir como todas mis sugerencias porque ya me llegaron comentarios que recibieron sus devoluciones de impuestos. Pero al llegar a tantas personas, a mí algo no me cuadró cuando yo pedí un reporte porque mi proyecto ya ha ido creciendo, yo ya llevo más de 10 años, mi hijo va a cumplir 11 años, yo ya llevo más de 10 años emprendiendo y hace dos años empecé a armar un equipo mucho más grande que cuesta dirigir porque a nadie le dan las herramientas ni para emprender, ni para afrontar crecimientos, ni para dirigir proyectos. Hay mucha teoría a través de las universidades, de los institutos, en el colegio no nos enseñan nada de emprendimiento y crecimiento. Entonces uno lamentablemente tiene que aprender a porrazos. Yo soy contadora-auditor y jamás pensé que me iba a ver enfrentada a una situación tan fome. Me duele el corazón, me duele acá, me cuesta, me afecta mucho todavía. Pero pensé en hacer un curso y dije, no, prefiero que esto quede público para que justamente una persona que se vea enfrentada a esta situación también tenga las herramientas para empezar a hacer los primeros cruces. Y si bien amarga esta situación de la cual uno se ve enfrentado, la verdad que lo que nos queda es afrontarlo legalmente, que esto empiece a avanzar, porque si la ley no acredita el robo, esto no lo puedo acreditar tributariamente. Y eso lamentablemente nos repercute en que vamos a declarar más ingresos, más utilidad y es bastante fome porque al final no tienes el dinero, tienes que pagar los impuestos porque tienes que pasar por un proceso legal para demostrarlo y aparte nos vamos a ver enfrentado a más desesbolso de dinero. Entonces, dentro de estos puntos de análisis de cuadraturas previas para prevenir al máximo estos robos, primero tenemos que considerar de que nadie nos enseña a llevar las empresas, por ende siempre nos tenemos que ir protegiendo. Me da pena saber de que una de las sugerencias que siempre me dan o uno de los consejos es prepárate porque así es el camino, prepárate porque esto es normal, prepárate porque a mayor crecimiento esto se vuelve peor. ¿Dónde quedan los valores de las personas? ¿Por qué hacen competencia desleal? ¿Por qué no miran todo el esfuerzo que hay detrás de marketing, de publicidad, de gestión de prensa en algunos casos, de gestión de marketing, de estar pagando publicidad, de estar pagando una página web? Y así podría mencionar un sinfín de costos que hay de por medio para atraer a un solo cliente y esperar la conversión y esperar que esto avance. Entonces, a mí dentro de mis valores yo no comparto ni siquiera la competencia desleal. Me carga esas cuentas donde yo veo a mis clientas tejedoras que ofrecen un chaleco y otra persona dice yo también lo tejo, yo también sé, yo también enseño. Eso no se hace porque justamente esa persona está dedicando un tiempo para mostrar todo lo que está haciendo y vender su producto, su servicio, su clase, etc. Entonces, a mí nunca me van a ver a través de redes sociales aportillando a otra cuenta contable o ofreciendo mis servicios porque no es mi foco de cómo ir captando clientes. Dicho eso, yo me percaté que algo no estaba funcionando dentro de mi proyecto primero porque sé llevar mi negocio al revés y el derecho. Yo lo partí, sé calcular los impuestos, tributaria, la conciliación bancaria, sé cómo afrontar la parte de estrategia, cómo lograr las metas y un sinfín de servicios que hoy día yo presto y me encanta la educación. Por eso también estoy grabando este video. Entonces, dentro de esto, dentro de este crecimiento, yo tengo mentoras de negocio. Las mentoras de negocio son las que uno va avanzando a través del proyecto y uno dice ya, pero ¿qué más tengo que hacer? Porque si yo no voy innovando, no voy implementando nuevas unidades de negocio, me voy quedando estancada en servicios contables, servicios contables, ese proyecto fácilmente puede lamentablemente finiquitar porque necesito estar innovando a cada rato. Entonces, cada dos o tres años yo voy viendo a mentoras de negocio que en este momento tengo a unas que son maravillosas, que ya trabajamos hace más de cinco años juntas. Entonces, yo voy con una idea, voy con mis metas. Siempre elijo mentores de negocio que ya tienen empresa, que ya tienen resultados, que ya tienen crecimiento, que son mi referencia, que están a un nivel, a años luz, que es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué lo elijo así? ¿Y por qué de repente desembolso e invierto mucho dinero en las mentorías de negocio? Porque sé de que esa persona es la más experta en el área y que yo voy a obtener los resultados y me ha funcionado. ¿De verdad que sí funciona? Pero dentro de estas acciones, a mayor crecimiento, mayor te vas a ver enfrentado a delegar, el que muchos emprendedores no controlan. Muchos emprendedores ni siquiera tienen un flujo de caja. Entonces, ahí las personas que no tienen estos valores van a ver la oportunidad y van a generar sus propias estrategias para que justamente saquen dinero de la empresa, no de la mejor forma, sino que con competencia desleal, con robos descarados y podría seguir enumerando muchas otras situaciones. Nosotros como dueños de empresa tenemos que saber llevar este negocio al revés y al derecho. Tú tienes que saber cómo se hace, qué es lo que se hace, cómo es el procedimiento, cómo es la atención. Y eso cuando uno lo va delegando, me va pasando de que claramente tienes que enseñarle a una persona. Y esa persona por lo general se puede demorar entre dos a tres veces más que tú. Y es normal. Por eso hay que calcular muy bien los costos. Por eso hay que estar mirando muy bien los números. Cuando tú vas creciendo, tienes que establecer metas. Si este mes lograste cinco clientes, ¿por qué el próximo mes no pueden ser seis más? Y ahí viene la estrategia en donde un mentor de negocio, yo también doy mentoría de negocio hacia empresas del área de servicio y oficinas contables nuevas. Entonces, siempre es posible con tareas concretas. Y estos mentores de negocio cada dos o tres años, de verdad que en una sesión vemos una planificación muy grande y después yo tengo que ir viendo qué es lo que tengo que hacer y voy viendo los resultados. Pero para ir viendo los resultados, para lograr todo lo que yo tengo en mi mente y seguir armando equipos y que obviamente si tengo la habilidad de hacer un match entre cliente y contador, lo voy a seguir haciendo. Pero entra mucho mi flujo de caja. ¿Cuál es mi meta de ingreso para cubrir todos mis gastos? Todas las salidas de dinero que tengo comprometidas a final de mes. Entonces, eso sí o sí tiene que estar. Muchas veces me preguntan, Aurora, ¿cuándo es el momento de autocontratarse? Tus números te tienen que decir cuál es la utilidad, cómo tienes que llegar. Todo eso lo tienes que ir mirando para que justamente cuando empieces a delegar, tú sepas cuánto le puedes pagar a una persona. Si es que le puedes pagar un sueldo completo, vas a necesitar un prestador de servicio. Si es que necesitas, por ejemplo, tener imposiciones, tu autocontratación, una app o ver cómo tú vas a ir creciendo, todo lo tengo que ir mirando. Y todos esos egresos, no se olviden de mi punto contable o tributario, independiente del país que estén mirando este video, yo tengo que ver tributariamente cómo se respalda el gasto. Porque acá en Chile necesitamos una boleta de honorario, una factura, un contrato de arriendo o podemos ver otros documentos tributarios, pero esas salidas de dinero son financieras que debo tener el respaldo tributario para ingresarlo dentro de la contabilidad. En Estados Unidos es otro mecanismo, en otros países otro, pero acá en Chile tenemos que respaldar todo. Entonces, el flujo de caja va a ser lo que te está pasando, tus proyecciones, tu crecimiento y así podría seguir enumerando que esto es fundamental para tu negocio. Tú como dueña, como dueño, tienes que llevar la parte financiera. Nadie más que tú la puede llevar, a no ser de que ya quieras delegar al 100%, pero yo he visto cómo grandes gerentes han generado grandes estafas desde el departamento financiero, desde la gerencia general, y nadie está exento de eso. A mayor crecimiento, más son las oportunidades de estas personas que no tienen valor, entonces cuando somos pequeñas o pymes, nunca me suelten en el departamento financiero, a no ser de que ya lograron una estabilidad, a no ser de que ya este negocio de verdad que lo tienen como chiche, ahí pueden ir contratando a personas, pero los gerentes necesitan auditores que no se conozcan, tienes que estar controlando y te tienen que estar reportando siempre. Entonces, dentro de este flujo de caja, como yo llegué a tantas personas, para mí era imposible no haber captado ni siquiera un cliente, que ahí yo dije 22 de abril, no, esto a mí no me cuadra. Y empecé a revisar y me di cuenta que un consultor ofrecía su servicio descaradamente directo hacia el cliente, o empecé a ver algunos clientes que se iban, entonces ahí me di cuenta de que ofrecían sus propios servicios contables. ¿Y por qué lo supe? Porque tengo clientas muy, muy, no vamos a decir, pero suena feo, muy, muy antiguas, que partimos juntas con esta oficina contable, que yo los vi avanzar con su proyecto desde el día uno, entonces esas clientas me empezaron a avisar y me dijeron, Aurora, ojo con esto, porque este contador está ofreciendo su servicio y aquí está lo que me mandó. Otro cliente también, y empezaron en el mismo mes de abril, como que explotó todo, y tres clientes de distintas carteras, porque tengo varios consultores, me indicaron esta situación. Entonces dije, no estoy creciendo, no estoy llegando a los números, el 22 de abril, y está pasando esta situación, debe haber más. Me di cuenta de que mandaban sus links de pago, me di cuenta de que sí había personas que querían trabajar conmigo, pero como que los derivaron para que justamente yo no llevara a esos clientes. Y te va a afectar, porque al final hay una inversión de marketing, de publicidad, de gestión, de CRM, de aplicaciones, para llegar a un solo cliente. Y si yo no hubiese llevado mi meta, los egresos y los pagos, efectivamente esto hubiese sido más grave, hubiese pasado más a lo largo del tiempo. Empezaron con robo a hormiga, y en abril pegaron el golazo muy fuerte. Y como yo tenía tanto trabajo, pude hacer una revisión el 22 de abril, en donde yo dije, envíenme los estatus de cómo vamos con el cumplimiento de metas, nuevos clientes, etc. Y lo peor es que esta persona va y me dice, no hemos crecido, hemos perdido clientes. Y ahí es donde tú sabes cómo llevas tu negocio, y sabes de que eso es imposible. Habiendo llegado a más de 10 millones de personas, y que más encima esos clientes me decían, Aurora, te escribí, Aurora, está el correo, Aurora, ¿cuándo me responden? ¿Cuándo me mandan presupuesto? Entonces, ahí es donde, si yo no estoy presente dentro de mi negocio, te van a robar, te van a estafar, y tengo que estar mirando mi departamento financiero. No lo delegues mientras estás avanzando. Yo sé que es desgastante. Yo sé de que de repente uno lo que más quiere es delegar para enfocarse solamente en una tarea. Pero, si yo no hubiese visto este departamento, yo suelto por completo todo, esto hubiese sido un hoyo financiero demasiado grave. Y no hubiese podido tirar a la quiebra absoluta. Hoy día, tuve que pedir un FOGAPE, tuve que sacar un financiamiento bancario, porque no me daba para llegar a fin de mes. Y me duele, me duele la traición, me duele porque todo lo que yo genero en ingresos siempre lo distribuyo en todos. Y no tan solo los contadores, sino que aquí hay un equipo detrás, hay periodista, hay marketing, hay diseño. Entonces, yo no trabajo sola. Y eso es lo que estas personas creen, que la contabilidad es solamente cobrar y listo. Y no es así. Hay software, hay aplicaciones, hay un montón de costos fijos que van todos los meses. Y lamentablemente, me pasó. También, una de las personas de las cuales hizo una de las malas prácticas, me dijo, como me veía tan agobiada, porque yo estaba en redes sociales, en prensa, saliendo en muchas acciones, y aparte, yo estaba saliendo para buscar a clientes, y aparte, ayudar con el tema del proceso de renta, porque a mí ni siquiera a través de redes sociales me pagan por las reproducciones, nada, nada, nada. Entonces, como me vieron tan atareada, como vieron de que estaba haciendo tanto contenido gratuito, me dijo, ¿por qué no me pasas los datos de la cuenta bancaria y yo pago? Menos mal que soy desconfiada. Y yo dije, no, tranquilo, yo necesito que alguien me suba la información, no vas a ser tú, no va a ser tú señora, va a ser otra persona. Entonces, menos mal que no hice eso, porque este robo, si ya era descarado, esto pudo haber crecido y hubiese sido peor. Desde ahí, ¿cuál fue mi error y qué es lo que pasa con los medios digitales? El famoso link de pago. Si tú vas a hacer el emprendimiento que va a estar atendiendo directo, uno a uno, y que vas a estar captando rápido, puedes seguir con el link de pago. Si tú vas por un crecimiento, ojo, de que la persona que tú coloques en el punto de atención comercial te puede hacer lo mismo que me pasó a mí. Que daban su propio link de pago, de que no llegaba todo el dinero, de que daban por entendido que el dinero estaba en la cuenta bancaria y no era así. Entonces, ojo con los links de pago, porque te puede pasar esa situación. Y la que es más común dentro de algunas clientas, que sí, trabajo con muchas personas de teleinfluencer y muchas personas reconocidas a nivel nacional e internacional, que los managers cobran, un ejemplo, un millón de pesos y a ellas les dicen que solamente ejecutaron 100 mil pesos. Y eso es lo que les va pagando. O que les ocupan su root, empiezan a emitir facturas y después a los dos o tres meses se dan cuenta de que hay deudas tributarias. Y algunas personas que se desentienden tanto de mi departamento contable y tributario, que lo delegaron tanto que inclusive le depositaban al contador y eso no lo pagaron en el servicio impuesto interno y ahora están con grandes deudas tributarias. Por eso es importante nunca formalizar con el root personal porque expone tu patrimonio, te van a embargar. Segundo, nunca delegar a ciegas la facturación y cobranza. Siempre hay que estar mirando, siempre hay que estar uno chequeando qué es lo que negociaron, cuánto negociaron, cuál es la fecha de pago, que las personas te vayan reportando, pero vuelva un punto uno, flujo de caja. Nadie más que tú tiene que llevar esa información para saber cómo te está yendo o cómo está funcionando, si es que necesitas implementar otras unidades de negocio, si es que hay alguna que está rentabilizando más y hay que colocarle un poquitito más de cariño para que siga creciendo este negocio. Y a mayor crecimiento, más es la exposición de robo. A mayor transacciones de dinero, más es la exposición a robos. Y en este punto hay que tener mucho cuidado con las negociaciones y hasta qué punto uno va a delegar una confianza. Redondeando, ¿qué es lo que pasa con mi caso? Y hago un mea culpa porque muchas veces me dicen es que el contador, es que el manager, es que, es que, es que. Y todos me hicieron algo. Sí, efectivamente, quedaron algunas instancias en donde quedó abierta la puerta. Yo no estoy justificando porque esas personas no comparten mis valores. Yo si veo una puerta abierta que está la plata encima, no la voy a sacar. Pero hay otras personas que sí lo van a hacer. Yo por eso les enseño tanto a mis clientes, contador calcula y tú pagas directo en el servicio de impuesto interno. Aurora me da lata, Aurora no quiero, Aurora no entiendo la página del servicio de impuestos internos. Lo siento. Si quieres que yo te ayude y que te apoye con el servicio contable y tributario, yo necesito que una vez al mes te metas a la página del servicio y tú te hagas cargo de tu pago de impuestos. Si hay que pagar impuesto a la renta, yo necesito que esa vez al año también te metas a la página del servicio de impuestos internos y que tú declares. Y que, más que declarar, porque eso ya lo calculo, que tú pagues directamente y que se haga el cargo en tu cuenta bancaria. Si eso no se hace, dejas abierta la puerta para que un contador, para que un manager, para un financiero, etcétera, te diga, oye, hay que pagar dos millones de pesos y efectivamente, con suerte, hay que pagar, te miento, un millón y medio. Y ya se quedaron con una diferencia. Y así podríamos hacer crecer este problema financiero, tributario, este agujero que las personas de verdad que no tienen ni siquiera un remordimiento de saber el daño que te pueden hacer y que te pueden hundir fácilmente. Así que, esto no es un llamado a decir, pucha, no crezcan, pucha, tengan, quédense chiquititos, cosas así. No, hay que saber armar equipos de trabajo, pero hay que saber controlar, llevar el negocio al revés y al derecho y lamentablemente hacerse experto, como me dijo un amigo del MBA, te tienes que hacer experto en ir cerrando las barreras de robo. Hay emprendimientos que venden productos y el robo hormiga existe dentro de los mismos colaboradores. Hay emprendimientos del área de servicio que hay contadores que ofrecen sus mismos servicios de competencia desleal a tu cliente contable. Hay otros abogados que se llevan carteras también completas y empiezan a prestar sus propios servicios. Es mejor empezar un proyecto desde cero con tu fruto de las personas que tú vas captando y no haciendo una competencia desleal porque, bueno, van los valores también dentro de lo que tú estás prestando y también me pasa el tema de los presupuestos, el tema de la facturación, la cobranza, no podemos delegarlo a ciegas y yo sé de que da la lata un flujo de caja, pero les pido encarecidamente que me generen una planilla que digan ingresos, egresos, detallen todos los gastos y efectivamente cuando deleguen estas tareas financieras uno ya tenga esta información de que inmediatamente si algo no cuadra tú puedas investigar inmediatamente porque sé de que al principio un emprendimiento o una pyme no tenemos los costos para cubrir con un auditor porque es encarecimiento de costos y después se nos hace más difícil llegar a final de mes o simplemente no nos dan las lucas. también viene el tema de ir haciendo cruces de información entonces doy esta bajada básicamente porque tenemos que estar controlando tenemos que estar fiscalizando nuestros negocios tenemos que delegar pero sabiendo qué es lo que estamos delegando tenemos que crear puestos de trabajo o solicitar prestaciones de servicio con las tareas concretas de las cuales yo voy a estar revisando y otro robo usual a través de las páginas web que me ha pasado ver a muchos emprendedores que venden en páginas web que tienen activado que les pueden pedir les pueden hacer un pedido y hacen un voucher falso y de repente si aparece ese depósito pero dice depósito y el dinero no está disponible entonces esa es otra manera de hacer estas estafas también hay otra estafa que es usual que te mandan un link de pago pero al final como que te dicen que te van a pagar y todo y es estafa cuidémonos de estas instancias cuidémonos de los desembolsos de dinero y que por supuesto yo sé que es tedioso este proceso de acreditar el robo pero hay que avanzar legalmente para reconocerlo al menos acá en Chile si esto no avanza legalmente esa salida de dinero no la puedo acreditar como robo como parte de mis gastos y obviamente no acreditar una utilidad ficticia pequeñas acciones nos ayudan a llevar un emprendimiento al día tapar lo máximo posible estas ventanas y es feo es súper latoso porque al final uno arma equipos de trabajo hay confianza detrás y lo que a uno le duele es como eso depositaste algo en otra persona le enseñaste o pudiste crear otras acciones lo ayudaste en momentos de familia difícil y van a pasar estas instancias entonces a cuidarse a generar más controles a estar mirando mi departamento financiero y con estas simples acciones yo sé de que son tareas vamos a estar dando primeros pasos sólidos para que justamente vayamos creciendo tú vayas delegando las tareas más confiada más confiado y que los crecimientos de verdad tengan el fruto de que ese dinero sí queda en las cuentas bancarias para ir dando larga vida a este negocio que has levantado bien ahora no no no